¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Diffo y les doy la bienvenida a mi cápsula Una Diva en un minuto, dedicada esta semana al dúo femenino Hash. Nacidas en Lake Charles, Louisiana en el año 85 y 87 respectivamente, Hannah y Ashley desarrollaron a temprana edad sus habilidades vocales gracias a que su abuela materna las hizo formar parte del coro gospel de su localidad. Descendientes de sangre mexicana, en 2002 las dos artistas llegan a la Ciudad de México en busca de una compañía discográfica y luego de ser rechazadas por un grupo de estas, finalmente Sony Music creyó en su concepto musical que fusionaba el pop con el country. Con este sello graban su álbum debut que les valió gran popularidad gracias al éxito de singles como Odio a Marte y Estés en Donde Estés, perfilándose como una de las nuevas promesas de la música pop de nuestro país. A partir de ese momento el dúo despegó estratosféricamente a los primeros lugares de popularidad ganándose la confianza de otros grandes colegas de la música tales como Leonel García, Soraya, Miguel Bosé, entre otros con los que han colaborado a lo largo de su carrera artística. Con cinco álbumes de estudio y dos materiales totalmente en vivo, las Hash se han consagrado como auténticas exponentes de la balada pop de Latinoamérica de los últimos tiempos. Responsables de éxitos como Te Dejo en Libertad, Perdón, Perdón, Lo Aprendí de Ti, entre otros, regresan este 2022 con la que será su sexta placa de estudio, material del cual se extrae su más reciente sencillo titulado Mejor Que Te Acostumbres, compuesto por ellas mismas. Los espero la próxima semana y no olviden seguirme en redes sociales. Hasta luego.